El PRI tiene que abrir la elección interna para elegir a su candidato a la alcaldía de Guadalajara. De lo contrario, se reducirán sus posibilidades de triunfo en las elecciones locales del 6 de junio próximo, advirtió Juan Carlos de la Torre González, uno de los cuatro precandidatos a la presidencia municipal Tapatía. Juan Carlos de la Torre es el actual secretario de Gestión Social del Comité Directivo Estatal del PRI y dio a conocer que este jueves la Comisión de Procesos Internos del PRI tomará una decisión de si habrá votaciones abiertas o cuál será el mecanismo para elegir a la candidata o candidato para gobernar Guadalajara, tras dos periodos en que ha ganado el partido Movimiento Ciudadano. El Consejo Político Municipal de Guadalajara aprobó que el método fuera abierta a los militantes y simpatizantes, con su credencial de elector y abierta. Entonces, bueno, se han pasado el tiempo y tenemos nada más hasta el día 12. Entonces ya no sabemos cómo lo van a hacer, pero debe de ser a través de una contienda abierta, porque por la gran mayoría de los consejeros políticos municipales, más del 90% dijeron y aprobaron que fuera el método abierto para dar la oportunidad de que participen los simpatizantes de nuestro partido y militantes. Juan Carlos de la Torre ha sido diputado local, fue líder estatal de la CNOP y controlor estatal del PRI Jalisco. Actualmente es el presidente de la Federación de Transporte de Jalisco. El aspirante del tricolor expresó que si el PRI se equivoca y no abre la elección interna, le puede abrir la puerta a Morena para que le dispute el triunfo electoral en Guadalajara al partido Naranja. Si no se logra, Morena sí tiene posibilidad de ganar. ¿Por qué? Porque si hay muchos comerciantes, la clase trabajadora está molesta con el gobierno actual, muy molesta. Se tenga la culpa o no, están molestas con ellos. Porque dices, bueno, ¿por qué un segmento de la población de los comercios sí los dejan abrir y a otros no? ¿Por qué al adulto mayor no le deja que salga a comprar cuando menos sus víveres? ¿Por qué no le dan la oportunidad? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Actualmente el PRI Guadalajara cuenta con alrededor de 2.000 militantes, cuando llegó a tener 30.000. Sin embargo, De la Torre dijo que muchos priistas que están en MC o que se han acercado a Morena podrían regresar. Los otros aspirantes priistas son la diputada Sofía García Mosqueda, la exlegisladora Idolina Cosío Gaona y el exregidor Javier Contreras Gutiérrez. Con imágenes de Ricardo Chavarín, señal informativa Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias!